Las noticias más importantes por la noche. Para reducir la cifra de morosos del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, cuya cartera vencida asciende a más de 14 mil millones de pesos, la administración del gobernador electo Pablo Lemus Navarro creará un sistema tributario estatal que busca no sólo obligar a todos los usuarios a pagar, sino a que se cubran las multas de todas las dependencias, incluidas las del transporte. La garantía de abastecimiento de agua potable para los próximos 50 años en la ciudadana de Guadalajara no se cumple sólo con más presas o acueductos, sino ampliando la capacidad de las plantas potabilizadoras, y esa es una tarea que quedará pendiente para la próxima administración estatal, que a su vez deberá ponerse de acuerdo con los nuevos gobiernos municipales. ...de tortura cometidos en contra de personas detenidas por parte de policías municipales de Juanacatlán. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió una recomendación contra personal operativo de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal de Juanacatlán. Este medio día el gobierno de Jalisco y autoridades universitarias inauguraron las obras de renovación del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, que incluyen una nueva unidad de hemodiálisis, la ampliación del servicio de urgencias, nuevas salas de medicina interna y una mejora sustancial en la unidad de VIH. Los trabajos duraron cuatro años y se invirtieron 940 millones de pesos. Tras ser presentada como la próxima directora de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres, Sofía García Mosqueda, hizo el compromiso público de reducir el tiempo de atención para las víctimas de violencia y evitar la revictimización de quienes acuden ante la autoridad. En la señal nacional, tomando como base algunos de los programas insignias de esta administración federal, la agencia calificadora Moody's determinó ajustar la perspectiva hacia México de estable a negativa. La Secretaría de Hacienda defiende que esto no significa una rebaja en la calificación general. Dos turistas portugueses fueron reportados como desaparecidos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La última vez que se comunicaron con sus familiares fue el 8 de noviembre, antes de realizar actividades turísticas. En la señal internacional, el Comité Especial de la ONU para investigar las prácticas israelíes que dañan los derechos humanos del pueblo palestino y otros árabes en los territorios ocupados, reconoció al fin que los métodos de guerra de Israel en Gaza son acordes con las características del genocidio y acusó a ese país de usar el hambre como arma de guerra e infligir castigo colectivo a la población palestina. Sin embargo, el llamado de atención internacional ha quedado solamente en eso. Esta tarde, el Ministerio Sirio de Defensa afirmó que dos bombardeos israelíes mataron a 15 personas en el barrio Macé, de Damasco y en la periferia de la capital. Y en la señal deportiva, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara buscarán sacar ventaja en el juego de ida de las semifinales de la Liga de Expansión que se realiza esta noche ante el Tapatío en el Estadio Jalisco frente a sus aficionados. La buena noticia es que los universitarios no han perdido un solo encuentro en casa. Oye, compañía, hospitalizando a la visión central de la Universidad de Guadalajara